Seguimos en el curso básico sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los derechos humanos de las mujeres. A continuación, ingresamos al penúltimo módulo, el número 7, donde profundizaremos sobre los derechos específicos que la Corte Interamericana ha vinculado al tema de género y derechos de las mujeres. Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar el módulo número 7 que, como ustedes vieron al principio de este curso, es sobre derechos específicos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha vinculado al tema de género y de derechos de las mujeres. Hemos escogido cinco derechos que nos parece importante desarrollar y compartir los dos estándares internacionales que la Corte Interamericana ha desarrollado a través de sus sentencias y opiniones consultivas. Vamos a hablar sobre los alcances a la protección del derecho a la vida, al derecho a la integridad personal, el derecho a la salud de las mujeres embarazadas, el derecho a la salud sexual y reproductiva y las esterilizaciones forzadas, para finalizar con el derecho a la vida privada y la autonomía. Entonces, vamos a empezar con lo que la Corte ha dicho sobre el alcance a la protección del derecho a la vida. En el caso Artavia y Murillo contra Costa Rica sobre fertilización in vitro, la Corte señaló que la expresión toda persona está utilizada en varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. La Corte, al analizar esta normativa internacional, señaló que no es factible sostener que un embrión sea titular y ejerza los derechos reconocidos en estos instrumentos internacionales. En ese sentido, la Corte señaló que, teniendo en cuenta lo ya señalado, en el sentido que la concepción sólo ocurre dentro del cuerpo de la mujer, se puede concluir que el derecho a la vida, que está reconocido en el artículo 4.1 del Pacto de San José, tiene por objeto directo proteger fundamentalmente a la mujer embarazada. La Corte también señaló que la defensa del no nacido se realiza esencialmente a través de la protección de las mujeres, tal y como está regulado en el artículo 15.3 del Protocolo de San Salvador. En este artículo, el Protocolo de San Salvador obliga a los estados a conceder atención y ayuda especial a las madres, antes, durante y en un lapso razonable después del parto. Esto también está reconocido en el artículo 7 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En el caso Artavia y Murillo contra Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó en consideración lo dicho también por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ese sentido, la Corte Interamericana señaló que ni la observación general número 6 de este comité respecto al derecho a la vida ni la observación general del Comité de Derechos Humanos sobre derechos del niño se ha pronunciado sobre el derecho a la vida del no nacido. Por el contrario, en estas observaciones generales del Comité de Derechos Humanos, el comité ha señalado que se viola el derecho a la vida de la madre cuando las leyes restringen el acceso al aborto y obligan a las mujeres a recurrir a abortos inseguros exponiéndoles a morir. Estas decisiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas permiten afirmar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no se deriva una protección absoluta de la vida prenatal o del embrión. En las medidas provisionales que la Corte dictó en favor del caso conocido como la señora B respecto al Salvador, se refirió que el Estado del Salvador debía adoptar y garantizar de manera urgente todas las medidas que fueran necesarias y efectivas para que el grupo médico tractante de la señora B pudiera adoptar sin interferencia alguna las medidas médicas que considerara oportunas y convenientes para asegurar la debida protección del derecho a la vida y la integridad personal. Así también, la Corte Interamericana ha desarrollado jurisprudencia sobre los alcances a la protección del derecho a la integridad personal. En el caso que ya hemos mencionado, el caso penal Castro-Castro contra Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó no únicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Y señaló que con base en el artículo 2 de este instrumento internacional, los actos de violencia sexual a que fue sometida una de las internas de este penal bajo una supuesta inspección vaginal dactilar, constituyeron violación sexual, que por sus efectos constituyó tortura. Ahí, la Corte señaló que el Estado de Perú era responsable de haber violado el derecho a la integridad personal de la víctima de acuerdo al artículo 5 del Pacto de San José y a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura. Sobre la integridad personal de las mujeres, la Corte también hizo referencia en el caso Gelman contra Uruguay. Recuerdan que Claudia García estaba embarazada, fue detenida, fue llevada a un centro clandestino de detención. Ahí tuvo a su hija y posteriormente se desconoce hasta el día de hoy su paradero. En este caso, la Corte señaló que los actos que le cometieron a María Claudia García pueden ser calificados como una de las más graves y reprochables formas de violencia contra las mujeres que fueron cometidas por agentes del Estado argentino y Uruguay y que afectaron profundamente la integridad personal y que estos hechos estuvieron claramente basados en el género de Claudia. Los hechos que sufrió Claudia García le causaron daños y sufrimientos físicos y psicológicos ya que ella pudo haber pasado unos momentos de grave angustia y desesperación y miedo de experimentar al permanecer con su hija en un centro clandestino de detención donde usualmente se escuchaban las torturas que les infligían a otras personas detenidas. Además, ella fue separada y esto constituye una afectación que, como dijimos, se puede calcificar como la más grave forma de vulneración a su integridad psíquica. El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos regula tanto el derecho de todas las personas a que se les respete su integridad física, psíquica y moral. En el caso VRP y VPC contra Nicaragua respecto a la niña que fue abusada sexualmente en su hogar, la Corte consideró también respecto a la integridad personal que la violación sexual es una forma de violencia sexual y que los estados están obligados a respetar el derecho de la integridad de las niñas y las mujeres basado también en la convención de Belén de Pará y también en el artículo 5 del Pacto de San José. La Corte en este caso señaló que había una especial vulnerabilidad de las niñas a la violencia sexual, especialmente cuando ésta se comete en las esferas familiares, ya que hay muchos obstáculos y factores que pueden impedir que la persona menor de edad pueda buscar y tener acceso a la justicia. Sobre el derecho a la salud de las mujeres embarazadas, la Corte Interamericana también se ha pronunciado en varias oportunidades. En tres casos sobre comunidades indígenas de Paraguay, los casos Yaquiaxa, Sawayamaxa y Chamocasec, la Corte Interamericana se pronunció sobre los derechos de las mujeres embarazadas. En el caso Chamocasec, la Corte señaló que la extrema pobreza y la falta adecuada de atención médica a mujeres en estado de embarazo o post embarazo eran causa de alta mortalidad y morbilidad materna en estas comunidades indígenas y que el estado tenía la obligación de prevenirlas a través de controles prenatales y de postparto adecuados y también a través de políticas de salud que les permitieran documentar adecuadamente los casos. También en el otro caso de la comunidad indígena Yaquiaxa, la Corte Interamericana señaló que mientras las comunidades indígenas se encuentran sin tierras, dado su especial estado de vulnerabilidad y su imposibilidad de acceder a mecanismos tradicionales de subsistencia, el estado estaba en la obligación de suministrar de manera inmediata y periódica agua potable para consumo, para aseo y atención médica, periódica y medicinas adecuadas para conservar la salud de todas las personas de la comunidad y la Corte señaló especialmente niños, niñas, adultos mayores y mujeres embarazadas. En el tercer caso contra Paraguay también, por una violaciones a derechos humanos a una comunidad indígena Zaguayamaxa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló la protección del estado en relación a los niños y niñas no puede desligarse de la situación igualmente grave y vulnerable de las mujeres embarazadas en la comunidad. Como vemos, las mujeres indígenas muchas veces están abandonadas por las políticas públicas de los estados y vemos estos tres casos a los que hace referencia la Corte Interamericana. La Corte Interamericana también en el caso penal Castro Castro contra Perú señaló que dentro de las graves condiciones de detención en que se encontraban las mujeres detenidas en este centro era la desatención a las necesidades fisiológicas de las mujeres y la desatención de las necesidades de salud pre y post natal. Las mujeres embarazadas habían sufrido un daño y sufrimiento ya que estaban en condiciones de abandono por parte de las autoridades y esto fue particularmente grave para ellas. Pasando al punto 4 de nuestro módulo sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva y las esterilizaciones forzadas, en el caso IV contra Bolivia, la mujer migrante que fue esterilizada sin su consentimiento, la Corte señaló que la salud sexual y reproductiva constituyen ciertamente una expresión de salud que tiene particulares implicancias para las mujeres debido a su capacidad biológica de embarazo y parto. En este caso, la Corte Interamericana señaló que la salud sexual y reproductiva se relaciona por una parte con la autonomía y la libertad reproductiva en cuanto al derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud y además también libre de toda violencia, coacción o discriminación. Por otro lado, la Corte señaló que la salud sexual y reproductiva también se refiere al acceso tanto de servicios de salud reproductiva como a la información, la educación y los medios que le permitan ejercer su derecho a decidir de forma libre y responsable el número de hijos que desean tener y el intervalo de los nacimientos. En este caso, IV contra Bolivia, la Corte señaló que el consentimiento informado de la paciente era una condición sine qua non para la práctica médica, la cual debe basarse en el respeto y autonomía y la libertad de la mujer para tomar sus propias decisiones de acuerdo a su plan de existencia. En otras palabras, la Corte señaló que el consentimiento informado asegura el efecto útil de la norma que reconoce la autonomía como un elemento indisoluble de la dignidad de todas las personas. En este caso, también la Corte señaló que los estereotipos de género que se refieren a esta preconcepción que se tiene sobre atributos, conductas o características poseídas ya sea a los hombres o a las mujeres, incidió en el caso, ya que en el sector salud, los estereotipos de género pueden resultar de distinciones, exclusiones o restricciones que menoscaban o anulan el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y específicamente de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer con base en esa condición. En este caso, sobre el consentimiento informado, la Corte señaló que estos estereotipos también pueden conllevar a que la persona deposite mayor confianza en el criterio de su médico o de profesionales de la salud que adoptan una posición paternalista respecto a su paciente. Ambas condiciones pueden abrir la puerta a una situación de ejercicio del poder donde las personas profesionales de la salud son las que toman las decisiones sin tomar en cuenta la autonomía y la voluntad de la paciente. La Corte visibilizó, y esto es muy importante, algunos estereotipos de género frecuentemente aplicado a las mujeres en el sector salud y que tienen efectos graves sobre la autonomía de las mujeres y su poder de decisión. En primer lugar, las mujeres son identificadas como personas vulnerables e incapaces de tomar decisiones confiables o consistentes. Además, son consideradas como seres impulsivos y volubles por lo que requieren de la dirección de una persona más estable y con mejor criterio. Además, las mujeres deben ser quienes deben llevar la responsabilidad de la salud sexual de la pareja, de tal modo que es la mujer quien tiene dentro de la relación la tarea de elegir y usar el método anticonceptivo. Entonces, estos estereotipos que hay contra las mujeres les obligan a asumir lo que las operadores y las personas del sector salud decidan por ellas. La Corte ha señalado que esto atenta contra su derecho a la salud, muchas veces contra el derecho a su vida, contra el derecho a su autonomía. Sobre el derecho a la vida privada y autonomía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, señaló que el derecho a la vida se relaciona con la autonomía reproductiva y el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a tecnología médica necesaria para ejercer este derecho. Los derechos a la vida privada y a la integridad personal están también muy vinculados con la atención a la salud de las personas. La Corte, en este caso Artavia y Murillo, que como recordamos es sobre el tema y la prohibición que había en Costa Rica para la fertilización in vitro, señaló que la falta de salvaguardas legales para tomar en consideración la salud reproductiva puede resultar en el menoscabo grave del derecho a la autonomía y la libertad reproductiva. La injerencia a través de la prohibición absoluta que existía sobre la fertilización in vitro no se encuentra relacionada con el hecho de que las familias hayan o no hayan podido tener hijos, por lo que la injerencia se circunscribe a la posibilidad de tomar una decisión autónoma sobre el tipo de tratamientos que querían intentar para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Sobre el derecho a la vida privada y autonomía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha hecho referencia en casos de masacres, como fue el caso de la masacre Río Negro contra Guatemala y el caso El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador. En estos casos, la Corte ha señalado que el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre la protección de la honra y la dignidad incluye, entre otros, la protección a la vida privada y el concepto de vida privada comprende, entre otros ámbitos, proteger la vida sexual. Ya que en estas masacres, muchas mujeres sufrieron violaciones sexuales y con esto se vulneraron los valores y los aspectos esenciales de la vida privada de las personas. Supusieron una intromisión en su vida sexual y anularon su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quién tener relaciones sexuales y perdiendo de forma completa el control sobre las decisiones más íntimas y personales que una persona puede tener sobre sus funciones corporales básicas. La opinión consultiva solicitada por el Estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el reconocimiento de la identidad de género autopercibida ha generado algunas preguntas y son los vientos de cambio los que traen consigo respuestas importantes sobre el derecho que tienen las personas al reconocimiento de su identidad y al cambio de nombre. La opinión consultiva dicta que el Estado costarricense está obligado a garantizar que las personas trans cambien su nombre y que se rectifiquen las menciones del sexo o género en todos sus registros y documentos para que estos sean acordes a la identidad de género autopercibida así como la creación de un mecanismo idóneo para realizar el procedimiento que sea de fácil acceso, rápido, gratuito y no patologizante. Las rectificaciones no deben ser públicas. Tampoco se puede requerir que se lleven a cabo certificaciones médicas o modificaciones corporales ni para solicitar el cambio ni para que se realice. Acatando la normativa internacional Sobre la categoría género como otra condición social, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número 24 solicitada por el Estado de Costa Rica sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo señaló que la expresión de género es posible que una persona resulte discriminada por motivo de la percepción que tengan acerca de su relación con un grupo o sector social independientemente que ello corresponda con la realidad o con la identificación, autoidentificación de la víctima. La discriminación por percepción tiene el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales que todas las personas tienen objeto de dicha discriminación. independientemente de si dicha persona se autoidentifica o no con una determinada categoría. La Corte, en esta opinión consultiva número 24, señaló sobre la relación entre los derechos a la libertad en un sentido amplio, la expresión de género, el derecho a la identidad y el derecho a la vida privada. señalando que es así como la identidad de género y sexual se encuentra ligada al concepto de libertad y al derecho que todas las personas tenemos a la vida privada y a la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le den sentido a su existencia conforme a sus propias convicciones. aquí vamos a dejar el módulo número 7 y agradecemos su atención. ¡Gracias! 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 Mujer de carne y hueso color de maravilla vasija donde el viento puso luz para inventar la vida Mujer del siglo nuevo, paisaje recobrado. Vuelo de mariposa, explicación de todo lo creado. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga. Mujer que a la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de luna tierna y de tanta poesía. Orquídea desangrada, en silencio y por amor, me dio la vida. Mujer de carne y hueso, color de maravilla. Vasija donde el viento puso luz para inventar la vida. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga. Mujer que a la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de luna tierna y de tanta poesía. Orquídea desangrada, que en silencio y por amor, me dio la vida.